Ay Jesús, que bueno confiar en ti, eres el único en quien se puede Ay yo, perfeccionar mi vida quisiera, para ser digno de ti mi señor Sabes bien que no he podido solo, necesito de tu dirección Convierte mi alma en un alma buena, mi sangre y mi corazón Como esa linda oración que me desvela, mi familia y tu eres mi pasión Aduéñate de mi, hazme tu servidor, aumenta en mi la fe, que sea tu adorador Concédeme el perdón, si un día yo te falle, dame tu bendición, siempre te alabaré Y viviré confiado, confiado, confiado en ti señor Yo viviré confiado, confiado, confiado en ti mi rey Porque aquel que confía en Dios, nunca nunca será avergonzado Al contrario está con el creador, y si tiene fe será salvado Y vivirás confiado, confiado en ti señor Y vivirás confiando, confiando, confiando en ti mi rey Damaris Martínez, Emanuel y Sergio Cárdenas Cuídamelos, papá Dios Ay tú, espíritu en mi vive prendido, y en mi camino no hay oscuridad Si tu libro es sagrado yo he leído, en él se encuentra toda la verdad Yo andaba angustiado por delirios, si pensaba era sin razonar Pero no hay más grande que mi Dios divino, él te sana y también te sabe amar Así pude entender, que tú eres lo mejor, camino por mi fe, hacia mi salvación Nadie me quitará, el gozo que hay en mi Dios no tiene rival Él nos hace feliz, y viviré confiado, confiado, confiado en ti señor Yo viviré confiando, confiando, confiando en ti mi rey Porque aquel que confía en Dios, nunca nunca será avergonzado Al contrario está con el creador, y si tienes fe serás salvado Y vivirás confiado, y confiando, confiando en ti señor Y vivirás confiando, confiando, confiando en ti mi rey Y viviré confiando, confiando, confiando en ti mi rey Y viviré confiando, confiando, confiando en ti señor Yo viviré confiando, confiando, confiando en ti mi rey